Personal de operaciones y de mantenimiento de la empresa Aguas de Barranca Bermeja han realizado el lavado y desinfección de uno de sus tanques. Estamos realizando el lavado periódico al tanque 2A, uno de los tres tanques de almacenamiento de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Esto es un lavado reglamentado por el Reglamento de Acueducto y Sanamiento Básico a través de la resolución 330 del año 2017. Asegura la empresa que este trabajo garantizará la calidad del suministro de agua a los hogares de Barranca Bermeja. Un lavado que debemos hacer cada seis meses para garantizar la inocuidad del tanque y a su vez una buena calidad del agua potable. Según la empresa este procedimiento está reglamentado en normas técnicas colombianas y dura aproximadamente seis horas y consiste en hacer un lavado a presión de las diferentes columnas y paredes del tanque entre otras actividades.